¡Mira, pa! El otro día que estuve en casa de mi mamá, me enseñó a hacer este truco de magia y estuve practicando para enseñártelo. ¡Oh, qué bien! A ver... Sí, mira. ¡Habracadabra, patas de cabra! ¡Que el dinero desaparezca! ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡No, no tienen que caerse! ¡Tiene que desaparecer! A ver, otra vez. ¡Habracadabra, patas de cabra! ¡Que el dinero desaparezca! ¡Ah! ¿Qué? ¡Ay, ay! ¡Ay! ¿Por qué no me sale? ¡Habracadabra, patas de cabra! ¡Que el dinero desaparezca! ¡Qué? ¡Ay! ¿Qué pasa? ¡Ya lo había logrado! Oye, hijo, espera. No te vayas. Yo practico contigo. ¡Ven! Las emociones son lo que sentimos frente a lo que pensamos, nos sucede y nos rodea. Dependiendo de las situaciones que vivimos, el cerebro manda señales de distinta intensidad a diferentes partes del cuerpo, que experimentamos como un sentimiento, un malestar o un dolor. Es muy importante identificar las emociones para poder controlarlas, fluir y aprender de ellas. También para reconocerlas en los otros. Por ejemplo, si vemos o escuchamos a alguien que se ríe a carcajadas, sabemos que está contento y que la emoción que está sintiendo es alegría. Cuando reconocemos una emoción en otras personas o animales, podemos decidir cómo comportarnos. Por ejemplo, si en la calle vemos un perro que gruñe y enseña los dientes, sabemos que es mejor no acercarnos y que lo que puede estar sintiendo el perro es enojo. Y en ese momento, nosotros podemos sentir miedo, una emoción que nos ayuda a ser precavidos. Las emociones deben expresarse y todas y todos debemos ser empáticos con las emociones que vemos en las personas que nos rodean, siempre y cuando no sea una situación de peligro. La frustración es una emoción que experimentamos cuando las cosas no nos salen como pensamos o queremos. Es una mezcla de sentimientos de tristeza, ansiedad y enojo. Sentir frustración es importante porque nos hace ser perseverantes, pacientes, tolerantes y respetuosos. Nos enseña a entender que no merecemos nada de forma automática y nos ayuda a resolver problemas. Por ejemplo, como cuando quieres un juguete pero todavía es turno de otra persona para que lo use. Como con todas las emociones, es muy importante conocerlas, identificarlas y controlarlas para que vivamos más tranquilos y podamos convivir con facilidad con los demás. ¡Ah! ¡Mira, hijo! ¡Ven a ver el video que mandó tu mamá! ¡Lo estás haciendo muy bien! Mira, vamos a intentarlo de nuevo. ¡Yo también quiero aprender! Ok, está bien. Abracadabra, patas de cabra, ¡que el dinero desaparezca! ¡Ah! ¡Funcionó, papá! ¡Funcionó! ¡Solente, hijo! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Eres un gran mago! ¡Gracias! ¡Solente, hijo! ¡Solente, hijo! Gracias por ver el video.